Quisiera gritar, tremendo este amor de amor, en una prohibida de mi corazón. Amor en secreto, no estás casada, cada vez de él, que queda en mi actuar. Yo me pude venir, y me pude la boca, a seguir de los casos, hacerme sentir, y me pude la boca, de tu nombre, apretando por los días. Cadenas de fuego, quemando mi mente, señor, avanza. Me abre atrás de la cadena, y va a volver a ser calma, y se le va a cualquier parte. Amante, amante mío, me devora como el fuego, en vez de haberlo, este mundo convertido. Señor amante, siempre sientes en mi vida, una historia entre nosotros, siempre hay vida. Señor amante, buen amante. Cómese el borde delito, más fuerte, más sencillo que es amarte. No hay que venir el cuerpo, y me iré a ti a triunfar, y los días de sábado, en tanto de amigos, que no hay que ir a esperar, me golpeando mi fuerza, sentirse tan grío, y chocame en tela. No me cuéntenme, me rúdeme, me rúdeme en la boca, de irte los brazos, hacerme a tus nombres, y al mar, cuando te apretando por los dientes, adela del fuego, que vuelvan a los vivientes. Señor amante, amante mío, me devora como el fuego, en vez de haberlo, este mundo convertido. Señor amante, siempre sientes en mi vida, una historia entre nosotros, siempre hay vida. Señor amante, siempre sientes en mi vida, una historia entre nosotros, siempre hay vida.